Ahí la va, ahí le gustan los mayores, que son los que llaman señores, dicen que Pero que le abren la puerta y le mandan flores Ahí le gustan los mayores, dicen que son los que llaman señores Pero que le abren la puerta y le mandan flores Pero que le abren la puerta y le mandan flores Ahí le gustan los mayores Pero que le abren la puerta y le mandan flores Ahí le gustan los mayores Pero que le abren la puerta y le mandan flores Pero que le abren la puerta y le mandan flores Ahí le gustan los mayores Seguramente no suena Oye, que me gusta que me llamen, que me llamen por teléfono Y ahora que tengo celular, ponle 5, 44, 30, 25 El 44 yo marco, 30, 25 El teléfono no suena Seguramente no suena Si me llaman desde afuera, me ponen más 53, 5, 44, 30, 25 Y mira que suena Y el 44 yo marco, 30, 25 Y el teléfono no suena No suena No suena Es un consejo de amigos Lo que te voy a decir Que no te duermas medio loco con esa niña Que no es para ti La quiero para mi Loco 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 ¿Qué pasa loco? Pero que no Contrólate muchacho Si esa niña Y te digo que, apúrate a muchachos, me da nunca la empezar, cuando te traiga la salsa potente que tengo, que me la llevo, me la llevo, me la voy a llevar, loco, loco, que pasa loco, pero te loco, controlate muchacho, que es a mi que ando así. Y te digo que, apúrate a muchachos, me la llevo, 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 me la llevo. Y te digo que, apúrate a muchachos, me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo. Y te digo que, apúrate a muchachos, me la llevo, 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 Le gusta lo peor, no le gusta la bonita mujer ¡Ay por Dios! ¡Ay por Dios! Y dame pa'lo, 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 ¡dice! ¡Ay por Dios! ¡Ay por Dios! Saladita le gusta lo peor, no dio tiempo ¡Ay por Dios! ¡Ay por Dios! Ramón Madero Ay por Dios... ¡Igan un cael de ahora! ¡Ay por Dios! ¡Ay por Dios! ¡Ay por Dios! ¡Ayuda! Y si no vi ni te, ¡salsa que te vende! ¡Ahh! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Y si no vi ni te, ¡salsa que te vendicen! ¡Vamos!